Bueno, aproximadamente dos y cuarto de la madrugada recibimos un llamado a través del 109 de una colisión de un vehículo que había impactado contra una columna de alumbrado público en la intersección de Chiclán y Montevideo. Así que, bueno, acto seguido nos dirigimos al lugar. Bueno, constatamos que la persona estaba ilesa, no tenía ningún tipo de lesión física, pero que sí estaban en aparente estado de ebriedad. ¿Venía muy rápido, por lo menos por lo que se ve del golpe? Por las consecuencias del vehículo suponemos que sí, digamos, no tenemos una forma de saber, pero sí, digamos, por el impacto, por la violencia, suponemos que venía acceso de velocidad. ¿Qué registros? 1.94 la primera medición y 1.78 la segunda. Es un lugar reiterado de accidentes, donde se han producido accidentes incluso con personas alcoolizadas. Sí, si bien hace tiempo que no se registran en esa intersección, sí, sabemos que en la historia es una esquina que da para ir a altas velocidades, pero bueno, siempre estamos con presencia de los radares y demás justamente para evitar este tipo de accidentes. ¿Se descarta la participación de otro vehículo? Sí, sí, porque el vehículo solamente tiene el impacto frontal, digamos, no está rosado ni demás, no tiene marcas de un tercero, así que suponemos que directamente solo impactó contra la columna. Una luminaria, justamente una columna que, bueno, tiene que ser reparada cuanto antes, ¿no? Porque quedó inclinada. Sí, exactamente, ya está la gente de alumbrado público del municipio retirando la columna, ahí con personal nuestro de tránsito haciendo prevención en el lugar, para que, bueno, retirarlo cuanto antes y que no se caiga y genere otro accidente. ¿Iba solo? Tenemos entendido que iba solo, exactamente. ¿En qué horario fue? Dos y cuarto de la mañana. Dos y cuarto de la mañana.